El día de hoy estuvimos realizando una siembra de árboles nativos con el fin de aportar a la cobertura vegetal de las zonas de recarga hídrica, en este caso un nacimiento de agua que corresponde a la bocatoma del acueducto veredal. La importancia de esta actividad radica en entender la diversidad de especies, la riqueza que trae para el ecosistema. La actividad de hoy me pareció muy buena en el sentido de que sé más especies de árboles, sé cómo cuidarlos. Me enseñaron que es muy importante para sembrar árboles, para tener sombra, que los árboles producen aire, producen agua y también pueden ser casas de animales. En el plan comunitario conversamos abiertamente con la comunidad sobre la importancia de prevenir incendios para evitar que perdamos vidas humanas, pero también un capítulo muy importante y es prevenir que se pierda la diversidad. Y el día de hoy en la actividad de siembra lo que estamos haciendo es reconociendo que existe una diversidad y aportando a esa cobertura vegetal. Agradezco profundamente a World Vision porque en tiempos pasados, en meses pasados, nos ofrecieron una capacitación muy, muy importante, muy enriquecedora en el tema de prevención de incendios, prevención de otro tipo de desastres que puedan presentarse en la naturaleza. Y me puse muy feliz cuando nos contaron que volvían para otra capacitación, entonces nos están enseñando a identificar esos riesgos y por tanto vamos a aprender cómo mitigar esos accidentes que se puedan presentar y eso es muy valioso para nosotros. A mí me gustaría volver a venir para echarles agua a los árboles, abonarlos, para ver que no se mueran, para ver también que los estén cuidando, para ver que no los estén talando, para ver que no los estén dañando y lo más importante, cuidar la naturaleza.